¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje sencillo con un delineado degradado. Bueno, estoy utilizando este gel de L'Hour que es en el Dark Brown y lo vamos a estar difuminando. Puedes difuminarlo con los dedos o con esta brochita que parece una cucharita. Lo importante es que no vayas a aplicar tanto producto así en exceso porque luego es cuando se forman los pliegues. Luego la primera sombra que voy a estar usando es esta paleta de Tan Beauty y voy a utilizar este color que es un poco satinado pero es un rosa muy clarito así que solamente lo vamos a aplicar en el párpado móvil solamente hasta la mitad. Luego voy a estar utilizando esta mini paleta de Huda Beauty. Voy a tomar los tonos como ladrillos rosas y vamos a tomar este color que es un tono el más bajo creo yo y lo vamos a aplicar en la parte externa del párpado móvil juntando con la primera sombra satinada. Luego de la misma paleta después de difuminar, bueno mejor dicho para difuminar la parte de arriba voy a estar utilizando el color del medio, este del centro que es un poco muchísimo mejor dicho más bajo que los demás. Entonces ese color lo voy a estar utilizando para difuminar. Ok, me habían pedido que acercara un poquito la cámara así que lo voy a estar acercando por ratitos. Es que a veces trato de enfocarlo así como que de lejos pero voy a tratar de hacer todo lo posible para cumplir sus peticiones que me habían pedido que enfoque un poquito más los ojos. Luego fui gradando un poquito el color, no quise ponerle como que tan intenso que digamos. Voy a estar utilizando estos gel delineadores de Light Splash que son súper buenos. Me gustan muchísimo para el verano porque dura mucho mucho y te dura pues todo el día. pueden utilizar el código de descuento K21 para algún, bueno si es que ustedes quieren alguna rebajita de los productos pero sí les recomiendo muchísimo para las chicas que tienen el párpado un poco graso pues les sirve de maravilla. También voy a estar combinando con este otro que es un rosa mucho más fuerte y quería ponerle de la mitad hacia afuera el tono más oscurito como pueden ver este. Porque cuando lo apliqué sentí que no se notaba mucho entonces en la parte oscura sentí que no resaltaba. Por eso que le quise poner este color que es un poco más fuerte. Lo puedes realizar solamente con una brocha que sea plana angular que eso te va a ayudar muchísimo y luego solamente a la hora de juntarlo pues solamente lo puedes hacer a toquecitos que es la manera mucho más fácil. Y voy a estar usando este Wonder Pencil que es de NYX. Lo utilizo más como para agrandar un poquito la mirada porque si utilizo el lápiz negro y con un poquito del calor que hace aquí siento que se puede chorrear un poquito. Entonces procuro de ponerme lo más cómodo posible. Por ejemplo el lápiz que se me hace más fácil ya que no se me va a chorrear tanto. Entonces luego después de esto vamos a ocupar un poquito de sombras, un poquito oscuras nada más en la parte de abajo de las pestañas pequeñas para que a la hora de pasar máscara se vea como que el ojo un poco más grande. Y la sombrita que apliqué pues ustedes como pueden ver en la parte externa apliqué un poco más de sombra oscura. Esto lo que me va a hacer es que me van a agrandar más los ojos la parte de afuera. Ahora vamos a ocupar un primer antes de acabar con los ojos. Este primer es de Huda Beauty y solamente le aplico dos gotitas porque me da miedo que se me acabe. Entonces solamente vamos a aplicar en la parte de la frente, en las zonas donde tú sueles usar más. Y la base de hoy que voy a estar utilizando es de Zermacol que esta me la enviaron cuando estaba en Japón pero no lo llegué a utilizar ni hacerle una reseña pero como pueden ver es una base que cubre mucho pero traté de ponerle pocas cantidades aunque ya lo puedes graduar. Si es que quieres un poquito más cobertura simplemente le aplicas un poquitito más pero no vayas a exagerar porque luego a veces cuando uno exagera mucho con la base a veces se ve un poco como si tuvieras una mascarita en la cara. Entonces procura deplicar poco producto. Luego vamos a hacer contorno y sellar. Entonces para esto no voy a estar utilizando el polvo suelto como pueden ver que en otras ocasiones si lo utilizo. Entonces me gusta que ahora los videos lo voy a hacer de esta manera con el ojos y rostro para variarlo un poquitito. Ok? De la paleta utilicé el tono un poquito más clarito solamente para las zonas del centro de la cara y las partes oscuras bueno utilicé en la parte externa de nuestro rostro. Eso me va a ayudar a adelgazar un poquito el rostro y darle más contraste. Con esta brocha que es más grande me gusta aplicarlo porque me ayuda a difuminarlo suavemente. Luego voy a estar utilizando mi rubor favorito que es el terracota de L'Or. También lo estoy aplicando con esta brochita pero si gustas puedes utilizarla con la que a ti más te plazca. Yo solamente trato de acomodarme con lo que tengo ahorita. Luego vamos a pasar máscara en las pestañas inferiores ya que he aplicado ya lo que es lo del rostro ya no voy a retocar más. Entonces vamos a pasar ahora la máscara. Yo aplico solamente una capa de vez en cuando. Aplico dos capas pero trato de no poner mucho porque siente que cuando aplicas demasiada máscara como que te incomoda un poco los ojos al cerrar. Luego vamos a utilizar estas pestañas de House of... perdón, estas son de Shop Lady Lashes. Y vamos a estar utilizando este iluminador que la verdad me está gustando muchísimo. Me gustan la verdad los tonos que trae. Siento que ayuda muy bien a como que hacer este contraste en tu rostro. Esa iluminación la verdad me gusta muchísimo. El iluminador también lo voy a estar aplicando lo que es en el centro de los ojos. Perdón que Sasha está media escandalosa hoy día. Vamos a aplicar este color de iluminador en el lagrimal para darle esa lucecita a nuestros ojos y que se vea bonito. Luego el labial que voy a estar utilizando es de Huda Beauty y voy a utilizar el lápiz y el labial. La verdad que me gusta muchísimo. Me gustó bastante poner con este labial. La verdad que al principio lo dudaba pero luego cuando lo apliqué y vi cómo quedó me gustó muchísimo más. La verdad que me gustó mucho. Y bueno mis chicas espero que les haya gustado este maquillaje con mucho cariño para ustedes. Es más sencillo pero colorido y veraniego. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye. chau. Y bueno mis chicas espero que les haya gustado este maquillaje.